Dios Todopoderoso y no hay nadie como tú, nadie es más alto, nadie es más grande, nadie está por encima, nadie puede reemplazarlo, Él es el número uno y si lo crees decís él una vez más, no hay nadie como tú, nadie está por encima de ti, tú eres el Rey, el Señor, el Rey Todopoderoso, eres el número uno, alabá a Dios con tus palmas esta mañana, celebramos esta mañana de bendición, llevar la mano de Dios, nos gozamos con nuestros hermanos allí en el bautisterio, disfrutamos de estar juntos, pero sobre todo Señor vinimos aquí por ti, te amamos Señor, te honramos, no hay nadie, absolutamente nadie que se compare a ti Señor, te exaltamos, te bendecimos en el nombre de Jesús y mis hermanos juntos como iglesia lo declaramos esta mañana, amén, amén y amén, 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 bienvenido esta mañana, Dios te bendiga, por favor antes de sentarte bendecí a alguien que tenga cerca, saludalo, saludalo, si tenés ahí una cara que no conoces, acercate, presentate, contale como te llamás, que nadie pase por la iglesia sin que alguien lo salude, sin que alguien lo bendiga, sin que alguien dé gracias de conocerlo, así que ahí bendiga al que tiene cerca, saludelo, si no le sabés el nombre, preguntale, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que hermosa mañana, esta mañana, amén, amén, la iglesia disfruta de la presencia de Dios, vive para esto, vive para honrar a Dios y vive para bendecir la gente, para esto está la iglesia, el evangelio es amor por Dios y amor por las personas, así que cada vez que tenemos oportunidad de participar de fiestas como la de hoy, de gente que se bautiza, quiere decir más personas que abrazan a Cristo, no una iglesia, pues las iglesias nos salvan, es más gente que abraza a Cristo, es más gente que decide caminar con Dios, es más gente que decide hacer un pacto con Dios, y en el bautisterio lo declara, amén, ¿cuántos ya se han bautizado desde los que están aquí? A ver, levante la mano bien los que se han bautizado, bueno, ayúdeme esta mañana, deje la mano levantada un momento, estamos sacando una foto, ¿sí? Deje la mano levantada, busque alguna mano baja alrededor suyo, ¿sí? Y dígaselo, si crees, tenés que bautizarse, así dice la palabra, el que cree, que se bautice, así que fíjate, hay alguna mano baja alrededor tuyo y decirle, necesitas a Cristo en el corazón y después caminar con Él, y vení acá o andá donde quieras, andá a la iglesia donde te sientas cómodo, pero el que cree, que se bautice, ¿amén? ¿amén? Bueno, ustedes deben tener un boletín como este que tengo yo, ¿lo tienen? Bueno, fíjense, hay mucha actividad este mes, pero queremos poner énfasis en tres cositas muy rápidas, la primera es que el sábado que viene, todos aquellos que participan de la tarea de sí o no, vamos a tener una reunión a la tarde, así que estén pendientes de los líderes para recibir la información, vamos a juntarnos allí a trabajar, y la mamá, entre comillas, de todo el movimiento de No Más Violencia, que es Alicia Neumann, justo está en Buenos Aires, así que vamos a aprovecharla para trabajar un ratito con ella. Así que todos los que están en las tareas de las escuelas, en la campaña de No Más Violencia, en todo el movimiento de sí o no, por favor estén comunicados con sus líderes esta semana, que vamos a tener esta reunión de trabajo. Los líderes de adolescentes y de jóvenes que quieran participar serán muy bienvenidos. Pero la noche, ocho y media de la noche, vamos a tener aquí en el auditorio, sábado que viene, 20.30, vamos a tener aquí en el auditorio la visita de, escúchame, yo le voy a decir el nombre, pero vamos a hacer un pacto acá de que no lo vamos a cargar. El nombre se llama Poncho Murguía, es de México, ¿no? Obviamente, ¿sí? Entonces dígale al de al lado que no le puede hacer ni chistes ni nada, los mexicanos no son de chistes, ¿sí? Entonces, Poncho Murguía es un hombre de Dios con mayúscula, él fue en la ciudad de Ciudad Juárez, en México, el hombre usado por Dios para coordinar toda lo que fue la tarea impresionante de una ciudad que estaba bajo el poder de los carteles de la droga y después de la muerte de Pablo Escobar quedó tremendamente impactada en medio de asesinatos. Algunos de ustedes recordaban aquella historia en el pasta, esa camioneta que apareció con cuerpo sin cabeza, ¿se acuerdan? Hace unos años. Y Ciudad Juárez pasó de ese escenario al escenario de hoy, que es la ciudad más segura de México y una de las más seguras del continente. Y parte de eso fue el trabajo coordinado de todas las organizaciones de la ciudad, ingleses, el Estado, las fuerzas de seguridad, clubes y demás. Y Poncho fue una de las personas clave para toda esa tarea. Él tiene una gracia para hablar y ministrar acerca de transformación, de cambio y demás. Creemos que va a ser una bendición. Va a estar aquí 8 y media de la noche. Viene a hablarle a nuestros adolescentes y jóvenes, porque cuando nos escribimos le pregunté, ¿qué te gustaría hacer? Y él me contestó a hablar con los jóvenes, me dijo. Así que va a ser la reunión fundamentalmente para adolescentes y jóvenes, pero todos estamos invitados. Así que yo voy a venir, si usted quiere venir, será bienvenido. Va a escuchar un testimonio, pero aparte va a escuchar una palabra que lo va a alentar. Esta mañana amanecimos con el diario diciendo que 3 de cada 4 personas sufrieron en los últimos 5 años algún evento de violencia relacionado con robos, con intentos de robos o con violencia en la calle. Eso quiere decir 3 de cada 4, no es mucho. Debería ser el 75 de los que estamos aquí. ¿Cuántos han pasado por esto en los últimos años? Levanten la mano. ¿Sí? Bueno, miren, gloria a Dios. Levanten la mano. Somos poquitos acá en referencia. No somos 3 de cada 4. Será la mano de Dios. ¿Amén? Así que usted manténgase allí. Pero es una palabra que necesita oír el país. Que se puede hablar de transformación, se puede hablar de cambio. Y Murguía va a ser una inspiración. Así que venga para disfrutar, pero venga para aprender y usarlo después en su barrio, en su familia, con sus amigos. Así que esto va a ocurrir el sábado que viene. Luego el otro fin de semana. ¿Cuántos varones hay acá? Levanten la mano. ¿Cuántos varones hay? Bueno, el 18 tenemos culto de varones. No, no hay manera. El 18 va a venir a ministrar la adoración Lucas Consley en el culto de varones. ¿Sí? No va a venir al culto de mujeres. Viene solo al culto de varones. Entonces, el 18 tenemos culto de varones y viene Lucas al culto de varones. A ministrar en el culto de varones. ¿Cuántos varones hay acá? ¿Sí? Entonces, el viernes 18 vamos a tener el encuentro de varones. Y vamos a ministrar algo con Lucas. Vamos a ministrar juntos y vamos a ministrar algo con Lucas. Acerca del poder de romper la realidad espiritual sobre nuestras casas para viernes. El poder de transformar la realidad espiritual de nuestras casas. Y vamos a ministrar juntos el viernes 18. Y luego Lucas va a estar el domingo ministrando en el culto de la noche. El domingo 20 Lucas va a ministrar en el culto de la noche. Para los que no lo escucharon, Lucas es uno de los adoradores en el país. Para mí es una bendición. Lo hemos tenido aquí hace un par de meses. Cantamos muchas de sus canciones. Va a ser una bendición. Y por último, el último lunes del mes, que es el lunes 28, feriado, vamos a pasar el día juntos en el Hogar El Alba. Día de estar juntos. Cada cual se lleva su comida. La entrada al Hogar El Alba es un litro de lavandina. Nada más. Y si usted tiene dificultades para ir, llama a las oficinas y se anota. Y preveremos micros para que los que no tienen manera de llegar al Alba, por más que cerquita, aquí en Ministro Río de Ávila, puedan ir. ¿Tiene su Biblia? Vamos, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Esta mañana amanecimos con el devocional, con el pastor Pedro Ibarra. ¿Alguno vio el devocional de esta mañana? ¿Sí? Mírenlo, que va a bendecir. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo al final del culto. Pero mírenlo. ¿Cuántos están siguiendo los devocionales de los 40 días? ¿Sí? Ore por la Nación. Ore por la Nación. La semana que viene vamos a ser desafiados a hacer algo con el gobierno de la Nación. Así que sigan los devocionales. ¿Tienen Primera de Reyes? ¿Lo tienen? Capítulo 13. Primera de Reyes, 13. Primera de Reyes, capítulo 13. ¿Lo tienen? Ok. Estamos en el versículo 7. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 13. Preste atención. ¿Sí? Enfóquese esta mañana. 7.13 de Primera de Reyes. 13.7, perdón. 13.7 de Primera de Reyes. ¿Lo tienen? Bueno, ore conmigo un momento. Y simplemente, con fe, dígale al Señor, hablame. Hablame. Con fe. ¿Sí? Hablame. Primera de Reyes, capítulo 13, el versículo es el 7. Ahí hay una historia, después usted la lee en su casa, de un rey llamado Jeroboam, que había tomado el altar de Dios y lo había corrompido. Había puesto elementos en el altar que no eran de Dios. Había colocado allí cenizas, animales, hacía sacrificios paganos. Imagínese, es como si hoy en este altar de adoración a Dios tuviéramos algo indigno de la presencia de Dios y lo asumiéramos en el culto y lo repitiéramos todas las semanas. ¿Sí? Y esto es lo que estaba haciendo Jeroboam. Practicaba en el altar de Dios. Tenía adoración a otros dioses y actitudes paganas y morales. Todo eso ocurría en la propia casa de Dios. Así que Dios manda un profeta, porque cada vez, cada vez que el infierno trate de tocar el altar, Dios va a mandar palabra. Te voy a decir de nuevo, cada vez que el diablo quiera tocar el altar, va a venir palabra. Cuando Dios quiera tocar tu casa, lo primero que te va a dar Dios es una palabra, para que camines atrás de ella, te creas. La palabra de Dios es la que activa los cambios. Cuando uno la cree y la abraza, camina en el cambio que Dios propone. Cuando uno la descarta, se lo pierde. Pero ¿cuántos acá toman lo que Dios da? ¿Amén? Entonces, el diablo toca el altar y Dios envía una palabra, envía un profeta que lleva una palabra. La palabra era, Dios se cansó de esto y este altar va a ser quebrado. Bueno, el rey no se arrepiente, muy por el contrario, lo rechaza y entonces hay un temblor y el altar se rompe. Este profeta va a decirle al rey, ¡cambiá! Cuando uno está haciendo las cosas mal, viene el Señor y te dice, ¡cambiá! Mucho antes que te caiga un piano del quinto piso de un edificio, mucho antes que eso, primero la misericordia de Dios que viene y te dice, ¡cambiá! ¡cambiá! Tiene un cambio. Y entonces, así fue esa mañana. Va el profeta a decirle al rey, ¡cambiá! No sigas por este camino. El rey lo rechaza. El profeta le habla fuerte y la palabra viene y dice, este altar se va a romper. Un temblor y se quiebra. Y en el medio de que todo se está desmoronando, el brazo del rey se lastima. Y entonces el rey queda con el brazo tullido. Y le dice al profeta, viendo la señal de Dios, ¡por favor, ayúdame! Y el profeta ora por el brazo del rey y el rey queda sano. Porque, mis hermanos, estamos en contra del pecado, pero tenemos misericordia con el pecador. ¿Amén? Lo voy a decir de nuevo, estamos en contra del pecado, pero tenemos misericordia con el pecador. ¿Amén? Porque ¿cuántos pecadores vinieron esta mañana acá? Ok. Entonces usted lo entiende, ¿no? La importancia de la misericordia. Y el rey termina todo eso y le dice al profeta, quiero comer con vos. Imaginate, le dice, vení a mi mesa, te quiero pagar lo que hiciste por mi vida, te quiero reconocer, quiero pagarte lo que hiciste por mi vida. Y entonces el profeta le dice, Dios me dijo que no coma en tu mesa. El apóstol Pablo va a escribir años después, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Eso no quiere decir que uno se aparta del pecador, de ninguna manera. Pero no hay comunión. No nos hacemos lo que el otro hace, sino que haremos cosas más importantes, haremos lo que haga falta para alegrinar al otro, alcanzarlo. Pero no hay comunión. No hay comunión. No mezclamos. Nuestra ofrenda esta mañana. ¿La tiene? Si usted va a ofrendar esta mañana. Nuestras ofrendas esta mañana son una declaración de a qué reino pertenecemos. Son una declaración de expectativa. Ese profeta es un profeta joven, yo me imagino, por lo que cuenta después la historia, que es una persona de recursos limitados, y de pronto el rey lo invita a su mesa. Mi hermano, espere un segundo. ¿Usted qué hubiera hecho? Si mañana tengo un amigo que estaba yéndose a un campamento, después con un reencuentro con Dios, esta historia es real. Y en el momento que yo fui a buscarlo para llevarlo, y en el momento que estábamos a salir, él trabajaba en una compañía muy grande, en el momento que estábamos por salir, lo llamó un animador de televisión muy conocido, para decirle que esa noche quería cenar con él para cerrar el contrato con su empresa. Y él corta y me dice, no me vas a creer, mirá lo que acaba de pasar. Y yo le pregunté, ¿qué vas a hacer? Me dice, esto es una bendición. Me dice, ¿sabés la plata que es? Le digo, no, no. Una bendición es que después de 10 años de estar apartado, te reencontraste con Dios. Y estás siendo un campamento a consagrar tu vida porque vos lo decidiste y vos lo pediste. Eso es una bendición. Y entonces él me dijo, ¿qué hago? Lo llamo a este hombre y le digo, que no, a este hombre no se le dice que no. Y yo pensé que al que no se le dice que no es a aquel que está por arriba de los hombres. Y fue lo que le dije. Y entonces él lo llamó y le dijo, mira, no puedo ir. Y otro le dijo, ¿cómo no puedes venir? Tengo un retiro espiritual. Y el otro se rió y le dijo, no, no, es en serio. Tengo un retiro espiritual. Y cortó. Íbamos en el auto, su jefe, el presidente de la empresa, le llamó para decirle, ¿estás loco? Si perdemos esta cuenta, el lunes venía a buscar el cheque del despido. Estábamos en el campamento y el sábado a la noche, después que se levantó del piso, llorando, tocado por Dios, me dice, no paraba de reírse. Y encima no sé si el lunes tengo trabajo. Bueno, el lunes tuvo trabajo. No perdió la cuenta. Al contrario, siguió progresando en esa empresa. Dios no es deudor de nadie. Pero hay en nosotros este corazón. Hay una mesa en la que me quiero sentar. Es aquella. Y no me seduce ninguna otra mesa que no sea aquella. Digo esto porque la ofrenda, además de todo lo que es, es la elección de la dependencia. Elijo depender de esa mesa. Mi hermano, ojalá todos seamos prosperados económicamente y tengamos más que la que podamos contar. Pero más allá de que lo tenga o no lo tenga, quiero firmar con el apóstol Pablo. Sé tener abundancia, sé estar estrecho. Para todo estoy preparado. Pero el asunto es este, que yo no pierda lo que tengo con Cristo. Entonces nuestra ofrenda es una declaración de dependencia. Y mi hermano, creo con todo mi corazón que esto lo voy a sembrar en el alpolín. No vengo al altar por tradición. Vengo por lo que me pasa con Dios. Y creo con todo mi corazón que esto que siembro esta mañana, en el nombre de Jesús, dará fruto. Pero si aún no viniera a mí, aquella mesa no me hace nada. Lo que no me pienso perder es aquella mesa. Así que esta mañana tomá tu ofrenda, haced de tu ofrenda una declaración de dependencia. Haced una ofrenda que haga eso. Traer al alpolín esta mañana una ofrenda que hable de eso. Si estás esta mañana aquí y no entendés nada de lo que digo, no ofrendes. Porque la ofrenda debe ser hecha con fe, de ninguna otra manera. Si esta mañana aquí no podés practicar esto, entonces no es tu manera, tu mañana de ofrendar. Pero si vas a ofrendar, este es el paso al que te desafío esta mañana. Una ofrenda que tenga un significado, que dice, en esto creo, esta es mi fuente. En el nombre de Jesús. Cuando estés listo, alza tu ofrenda delante de Dios. Y lo decimos juntos. Esto se llama siembra, en el nombre de Jesús. Se llama fe, se llama creer, en el nombre de Cristo. Celebramos a Dios esta mañana, mientras ofrendamos juntos. Y lo que es imposible para mí, es posible para mí. Aunque no me apure, me cueste ver. Dice que estás aquí, y cuando llegue a la pomeja, no te angustiaré, frutos siempre daré, y a tu nombre clamaré. Dice que estás aquí, y cuando me estoy, y cuando me estoy, y cuando te esperas, sabrás que no. Fue tu pereine, tu canción te avanzaré Cuando te seguiré, tu justicia viviré Y me abrazarás, tus palabras En ti puedo confiar, Jesús, puedo descansar Sé que tus ojos en mí siempre están, tú me cuidarás Con lo que un niño que cree de su madre Sin parar y sin pensar Así me pierdo, mi hijo, Señor Mi bonita razón Mi eterna espera, Señor, Señor Fue tu pereine, tu canción te avanzaré Cuando te seguiré, tu justicia viviré Tú me abrazarás, tus palabras Obrazarás Por fe, por fe me moveré Por conficción avanzaré Por amor te seguiré, tu justicia viviré Por fe, por fe me moveré Por conficción avanzaré Por conficción avanzaré Por amor te seguiré, tu justicia viviré Tú me abrazarás Tú me abrazarás Tus palabras Obrazarás Obrazarás Levantá tu mano ahí Si querés ponerte de pie Dios esta mañana Nos da bendición en abundancia ¿Sí? Amén ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? A través de nuestra fe Dios desata el cielo ¿Sí? Abre las puertas del cielo Dios soy baja sanidad ¿Sí? Prosperidad en tu familia Amor Prosperidad económica ¿Sí? Levantá tu mano Y repetí conmigo Mi fe Es la que vence al mundo No solo vence cosas malas Si no vence la rutina ¿Sí? La insuficiencia económica Mi salud Mi fe es la que vence al mundo ¿Amén? Repite conmigo Mi fe Es la que vence al mundo Repite conmigo Por fe Me moveré Por convicción Avanzaré Por amor Te seguiré Tu justicia viviré Vos Me vas a abrazar Y cada promesa Que vos hiciste en mi vida La vas a cumplir Amén ¿Cuántos tienen fe esta mañana? ¿Sí? Levantá tu voz Tu clamor Hoy es una mañana especial En el nombre de Jesús ¿Sí? Decirle a Jesús Quiero mi fe Como niño Quiero mi fe Quiero rejuvenecer En el nombre de Jesús En el espíritu Amén Tu justicia viviré Tu justicia viviré Tu justicia viviré Y tu Tú me abrazarás Tus palabras Obran Con fe La bendición viene Por fe me moveré Por convicción Me avanzaré El hombre orará a Dios Y él recibirá su favor Vuelve a ser Vuelve a ser Como cuando era un niño Y Dios lo hará Volver a su estado De inocencia Entonces no sé cuántos Vieron Una placa En el Face Que decía Que hoy es un culto Lo que queda Del culto Es un culto Hecho por niños Para grandes Así que usted no diga Oh, me voy No, usted quede Se disfrute De volver a ser Como un niño Entonces lo primero Que voy a hacer Esta mañana Es pedirle A los líderes De Academia de Héroes Que vengan acá Con los nenes Que participan De Academia de Héroes Todos sentados acá Porque no lo hago yo sola Ustedes se pueden sentar ahí Y los nenes Se van a sentar acá Todos sentados Ellos ya saben Que me tienen que hacer caso Creo En la plataforma No en el piso Todos sentados En el piso Usted no le diga A su nene De un año y medio Anda a sentarte Con los nenes No, no Necesito líderes De aquel lado Chicos ¿Listos? Entonces hoy Nosotros Los niños Perdón No entendí la risa ¿Me capté? ¿Por qué? ¿Por qué la risa? Nosotros los nenes Les vamos A contar A ustedes Cómo es La fe Que vence El temor Dieron que los chicos Tienen una cierta Cuota de Inocencia Inocencia Que los resguarda De algunas cosas Que nosotros Los grandes Tememos Ellos Viven una fe Y un Dios Muchísimo más natural Que nosotros Por eso Dios dice Que hay que volverse Como ellos Para recordar De la dependencia Que tenemos Con Dios Biblia en mano Porque si hay algo Que hacemos en academia Es trabajar Con la Biblia ¿No? Ellos son La trajeron Porque van a tener Que cantar Pero los grandes Sí, la trajeron Juan 1, 12 y 13 Juan 1, 12 y 13 Juan 1, 12 y 13 Más a los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio derecho De ser llamados Hijos de Dios Privilegio, ¿no? ¿Sí? Ellos son hijos Bueno, todos son Pero ellos Todavía son hijos de Lo más importante Es que ellos son hijos De Dios Dios los formó Desde que estaban ¿Dónde? En la panza De mamá El día que ellos Le abrieron el corazón A Jesús Ellos pasaron A ser hijos Yo soy hija De Lorenzo La cara Me vende Totalmente Pero más bien Cuando me dicen ¿Vos sos hija De Dios? Ay, sí ¿Por qué? Bueno, también De Lorenzo Lo llevo bastante Con orgullo Pero no hay nada Más bien Que poder ser llamados Hijos de Dios Eso es un regalo Que recibimos El día Que le abrimos A Jesús el corazón La Biblia dice Que él está A la puerta Y llama Que si alguno Le abre la puerta Él, ¿qué hace? Entra ahí Se queda a cenar Tiene intimidad Conmigo Porque si hay algo Que Dios quiere Es tener intimidad Con nosotros Mis hijos En mi casa Tienen derecho De abrir Agarrar Disfrutar Todo lo que hay En la casa También tienen deberes Eso nos vamos a dar A un rato Pero por ahora Ahora vamos a ver Los derechos Que tenemos Por ser hijos De Dios Mis hijos Tienen derecho De usar la casa Aunque se equivoquen Y se equivocan ¿Eh? Bueno Menos mal que Dios Es un padre Que no se equivoca Pero los chicos Se equivocan Igual La casa Es de ellos Y yo tengo Como hijo Derecho De estar en la casa De mi papá Dios Que no es esto Esto está bárbaro Aunque hay un poquito De calor Pero está bárbaro Pero igual esta No es la casa De Dios Este es el lugar Donde nos juntamos Los hijos De Dios Y por un rato Pasa a ser La casa De Dios La casa De Dios Es cualquier lugar Donde yo Me siente O donde yo Disponga mi corazón A tener un tiempo De intimidad Y compartir Con mi papá Dios Y si me equivoqué Nada Pido perdón Y Dios papá Me dice Vení a disfrutar Un tiempo En mi casa Tenés el derecho Por ser Hijo Primera de Juan 3.1 Dice Mirá Que gran amor Nos dio El padre Que nos llame Hijos De Dios Y saben que Lo Somos Somos Hijos de Dios Somos hijos de Dios Chiquis Somos hijos de Dios Sí Somos hijos de Dios Sí No le pregunto a los grandes Porque van a pasar vergüenza Ellos gritan mucho Somos hijos de Dios Es una verdad Y nadie Me la puede Robar El día Que yo Le abrí a Jesús El corazón Pasé a ser hija Y nada Ni nadie Me puedo robar La bendición Y el privilegio De ser llamada Hija de Dios Y como hijo Tengo derecho De disfrutar En la casa De mi papá Cada vez que yo quiera Solo en la pieza Solo en el daño No Toda la casa De mi papá Está preparada Para que yo Hija La disfrute Me acompañan los más ¿Me acompañan los más chicos? ¿Sí? Sí Bienvenido a la casa De papá Este es el reino Donde mi padre está Aquí hay verdad Por esa libertad Donde todos Podemos disfrutar Recibeme Recibe, amor, no sé, te quiero conocer. Aquí me encontrarás, aquí me encontrarás, en la casa de mi maestro. Y este es mi lugar, en mi corazón está, aquí habitaré y con el reino viviré. Y este es mi lugar, en mi corazón está, aquí habitaré y con el reino viviré. Y este es mi lugar, en mi corazón está, aquí habitaré y con el reino viviré. En la casa de mi maestro Y este es mi lugar Aquí ahoritaré Y por el reino viviré Esta es mi casa Vamos grandes y chicos Aquí me encontrarán En la casa de mi maestro Y este es mi lugar Donde mi corazón está Aquí ahoritaré Y por el reino viviré Esta es mi casa Donde yo quiero estar Aquí me encontrarán En la casa de mi maestro Y este es mi lugar Donde mi corazón está Aquí ahoritaré Y por el reino viviré Esta es mi casa Donde yo quiero estar Grandes, disfruten las letras de estas canciones No son canciones para chicos Son escritas por chicos Para que los grandes aprendamos A ser como ellos Me encanta la frase Esta es mi casa Ni siquiera dice que es la casa de mi papá Es mi casa Y yo entro y salgo de esa casa Cuando quiera Y que esperamos Esto es todo el tiempo No tratar de salirnos Tratar de estar todo el tiempo Y entonces me puedo servir De la heladera ¿Alguno de ustedes pide permiso para abrir la heladera? Olvidate No te creo en 2% Porque la heladera de la casa Es de ellos ¿O no? O ellos tienen que pedir permiso El padre dice Que tiene una mesa Preparada Para nosotros Con bendiciones Yo no voy al padre Y le digo Papá por favor ¿Será que tal vez? Quizás Quien sabe Podré servirme De tu mesa ¿Qué espera el padre? Que yo entre A mi casa Y me sirva De la mesa Que tiene mi papá Con toda libertad ¿Salen quienes pedimos permiso? Yo voy a lo de mi mamá Y les pido permiso Para abrir la heladera Porque los grandes Tenemos esas cosas Mis hijos van a de mi mamá Cero permiso Ábrele Hay que ser Como ellos Hay que volver a ser Como ellos Es pasaje que leíamos al comienzo Que si yo se lo pido Él me da la capacidad De volver a mi tiempo Como nene Donde no cuestionaba Donde no tenía temor Donde iba a la casa De mi mamá Y me servía Con toda libertad ¿Cuál es lo que va a venir A decir a él? ¿Por qué abriste la heladera? ¿Qué dice? Así contestan ellos ¿Por qué? ¿Por qué darraste eso? Porque es mío ¿Qué hacemos a veces los papás? Gracias a Dios No, es nada más esto Cuando tengas tu casa Dios no hace eso Dios me dice Esta es tu casa Y va a ser toda la vida Tu casa En la que vos te pones a servir Todo lo que haces Porque encima Nos dio el derecho De ser llamados hijos Como Jesús era Entonces a veces Miramos los hijos Bueno Pero era Era el hijo de Dios Y nosotras ¿No somos hijos de Dios? Entonces todo Lo que Jesús tenía Y a todo lo que Jesús Tenía acceso Yo también Yo soy tan hijo de Dios Como Jesús Y tengo todos los derechos Como los tenía Jesús Filipenses 3 No, Filipenses 4, 13 Filipenses 4, 13 Filipenses 4, 13 Una de las cosas Que dice la Biblia Que tenemos Porque somos hijos De Dios Es La seguridad Que por mi fe Puesta en Jesús Yo puedo declarar Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Me parece que lo escucharon Todo Todo es Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque yo soy El Señor Tu Dios Que te sostiene De tu mano derecha Yo soy Quien te dice No temas No temas Porque yo Te ayudaré No es por quien somos Es por quien es Él A veces Los chicos Se enfrentan A gigantes Que son mucho más grandes Que ellos Pero ellos Pero ellos pueden declarar Que todo lo puede En Cristo Que nos fortalece Y cuando están pasando Por alguna prueba Difícil Cuando están pasando Por una enfermedad Ellos pueden declarar Que lo que está serviendo En la mesa Es la seguridad Que por fe Yo puedo decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero a veces Son como pulseadas ¿No? Entre el temor Y la seguridad De lo que Dios dice Y a veces Quironeamos Y hasta a veces Dejamos de traer a Dios Pero Dios Me vuelve a decir Que yo puedo Pelear Cualquier batalla La que sea Porque Él está conmigo Porque en mi debilidad El Señor Se fortalece Cuando yo soy Chiquito Él se hace grande Vení 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 Luis Y ven Luis Y se va Suban a la plataforma Ahí les voy a mostrar Ellos no saben nada Pero están jugadas Vos tirón ya para tu lado Yo tirón ya para el mío Vamos a ver Qué gana Tirá fuerte Dale otra vez Vamos Fuerte Es imposible Que Bauti me gane Bauti yo estoy Pesado Peso pesado Pero entonces Bauti ¿Qué hace? Cuando se enfrenta Al gigante Marisa Esto es acá Cuando se enfrenta Al gigante Marisa Dice Señor Yo necesito Que vos en este momento Me ayudes Para que yo pueda declarar Que aún en la tormenta Más complicada Y en mi debilidad Vos te fortaleces Y entonces yo Todo lo puedo En Cristo ¿Lo ayudan? Entonces el Señor ¿Qué hace? Y manda ángeles Ponele No se puede Ahora Yo me achiqué No Él se hizo grande Por Cristo El gigante Sigue siendo Le dejamos el brazo Hecho bolsa El gigante Sigue siendo gigante El gigante El que se hace grande Es el Listo Gracias ¿Se entiende? ¿Ven por qué Es un culto Hecho por chicos Para grandes? Porque es la mejor manera De que nosotros entendamos El gigante Sigue siendo gigante Pero yo Puedo pelear Las batallas Porque Cristo Me da todo el poder Cristo Cristo Me da todo el poder Amén ¿Listo para enseñarle a los grandes La canción de batalla? Arriba Vamos a ver La primera vez que la cantamos Les permito mirarla A los grandes La segunda No Porque estas canciones Y otra vez les vuelvo a decir Estas son canciones hechas Por los chicos Muchas de las frases Y las letras Que tiene la canción Están escritas por ellos Gracias a Dios Dios le dio un Don Increíble a Fede Para agarrar todo eso Y hacer una canción Pero son declaraciones Que hemos trabajado juntos Pero yo les voy a pedir a los chicos Que se den vuelta No me miren No me miren Ya la sé Se la tienen que enseñar a esos A esos que están ahí Pero ustedes No se vuelven Y miran a los grandes A los grandes Acá Y ustedes escuchen La primera vez Les doy permiso De escuchar y leer Y la segunda La vamos a declarar Yo voy a peñar esta batalla Con las armas que nos regaló Yo voy a peñar esta batalla Con Jesús Nuestro vencedor Yo voy a peñar Yo voy a peñar esta batalla 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 Yo voy a peñar Bien, uitro a peñar esta batalla Yo voy a peñar esta batalla Yo voy a peñar esta batalla Yo voy a pelear esta batalla Con las armas que nos regaló Yo voy a pelear esta batalla Con Jesús, nuestro vencedor Dejará conmigo y por siempre Y por siempre Tu Señor, eres mi escudo Tu Señor, compres los muros Tu Señor, eres mi escudo Y cuando venga la enfermedad Y cuando venga el gigante de este mundo Tu Señor, eres mi escudo Él es el grande Él es el escudo más grande que puedo tener Él es el todopoderoso No hay gigante Y que me pueda vencer Cuando estoy plantado Digo Jesús Así peleo yo Juntos yo voy a pelear esta batalla Con fe Yo voy a pelear esta batalla Con las armas que nos regaló Yo voy a pelear esta batalla Con Jesús, nuestro vencedor Y por siempre Y por siempre Juntos tu Señor Tu Señor, eres mi escudo Tu Señor, compres los muros Tu Señor, eres mi escudo Santo, Santo Ismael, eres nuestro vencedor Santo, Santo Ismael, eres nuestro vencedor Última vez Con fe Santo Santo Ismael, eres nuestro vencedor Seguimos en este camino Tienen tiempo de descansar Chiquis, a sentarse Grandes también Como de los grandes ya no estamos para este ejercicio Ven por qué hay que volverse como un niño Porque hasta físicamente necesitamos que Dios nos renueve la fuerza Para poder festejar estas cosas Como decíamos recién No es por mí que puedo vencer las batallas Es porque en quien tengo puesta la fe Lo hablábamos el domingo pasado Cuando también hablábamos de la fe Es la fe en Cristo Jesús La que me ayuda a vencer cualquier temor La que me ayuda a vencer cualquier gigante No es por lo que sé No es por los títulos Aunque está bien estudiar No es por los títulos Es por la fe puesta en Jesús Ustedes grandes no pueden contestar La Biblia dice que hay que tener fe como un grano de Mostaza ¿Vieron que la tienen? Vieron que la tienen clara como un grano de Mostaza 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 ¿Saben cómo es un grano de mostaza? Chiquitito Casi ni se ve Y la Biblia dice que solamente con un grano de mostaza Puedo hacer malgrano de mostaza Si lo tengo puesto en Cristo Jesús No dice que tengo que tener una fe tremenda Dice que aunque si tuviera solamente un granito de mostaza Una fe chiquitita Una fe chiquitita chiquitita Aún eso Me ayuda A vencer el gigante Bautista Logró vencerme Con ayuda de Dios Él tenía fe como un grano de mostaza Al principio nos miró a los tres como diciendo Ustedes me van a agarrar ¿No? ¿Y saben qué hicieron los tres? Los agarraron Porque cuando ponemos la fe en Cristo Jesús No importa cuán grande sea el gigante Lo puedo vencer Grandes no pueden contestar Porque Dios es grande como qué? Fuerte Como el mundo Vencer ¿Qué más? Como el universo ¿Qué más? Como los planetas Como el infinito Como estamos hoy Dios es más grande que las personas También, menos mal ¿Alguien más? ¿Cómo dice nuestra canción? ¿Que Dios es más grande que qué? Que un tiburón No sé de qué se ríen Al menos se enfrentó con un tiburón Y salió de vil eso Dios es más grande que un tiburón Entonces esta letra Habla de cuán grande es Dios Entonces los grandes cantamos Cuán grande es mi Dios Ellos cantan Dios es más grande que un tiburón Cada uno con la vela que tiene Pero la declaración es la misma Entonces está genial que los grandes cantemos Cuán grande es mi Dios Pero está genial Que con la simpleza de un chico podamos decir Dios es más grande que un tiburón Ellos hacen una declaración Y juntos queremos mostrarles a ustedes Que Dios es más grande que un tiburón Dios es más grande que un tiburón Dios es más grande que un tiburón O lo vemos en los videos Los tiburones atacando a la gente ¡Oh! Dios es más grande Y no tenemos la misma sensación Cuando el miedo viene sobre nosotros Y si este me devora Dios es más grande que ese tiburón Y cuando viene un tiempo de tribulación Uno le empieza Y ahora Dios es grande Y es más grande que cualquier tiburón Que quiera venir a regresarme ¿Listos? ¿Listos chiquis? Esta es más difícil, ¿eh? Pero les tengo fe Y ahora Dios es más grande que un tiburón Él es mi amigo, mi familia y amor El rey que en mi vida es el gigante Jesús Él murió por mí y mi vida cambió El rey que en mi vida solo reinas tú ¿Ustedes escuchó la letra? Ponémela Él es más fuerte que un tiburón Es mi amigo Es mi familia Y es amor que todo lo puede Él es el rey de mi vida Y ese es el gigante Jesús Tremenda Nosotros le hacemos fe Pero es una declaración tremenda 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 ¿No, chicos? ¿Listo fe? Vamos Y él es más fuerte que un tiburón Él es mi amigo, mi familia y amor El rey de mi vida es el gigante Jesús Él murió por mí y mi vida cambió Y en mi vida solo reinas tú Todos juntos, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser gigante si Él vive en el cielo? Todos juntos, ¿cómo no va a ser gigante si Él vive en el cielo? Todos juntos, ¿cómo no va a ser? Y en el cielo construyó Todos juntos, ¿cómo no va a ser? Todos juntos, ¿cómo no va a ser? ¡Fuerte es más fuerte! Fuerte es más fuerte Y Él es más fuerte que un tiburón Él es mi amigo, mi familia y amor El rey de mi vida es el gigante Jesús Él murió por mí y mi vida cambió Y en mi vida solo reina es tú Fuerte, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser gigante? Si Él vive en el suelo Él me dio a mi familia Y en mi casa en el suelo construyó Todos declaramos, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser gigante? Si Él vive en el suelo Él me dio a mi familia Y en mi casa en el suelo construyó Miren, si se animan, nos ponemos de pie, ¿sí? Me encanta que todos saquen fotos a los nenes, son re tiernos Pero le diría que hoy los nenes nos ministran, ¿sí? A través de lo que ellos cantan, ¿sí? Yo creo que no hay canciones de chicos y grandes Las letras las podemos cantar en cualquier culto Aunque el ritmo a veces sea un poco más divertido, entre comillas Pero si les parece, o sea, ¿algunos tienen la misma pregunta que yo? O sea, ¿cómo Dios no va a ser gigante? ¿Sí? ¿Por cuántos Dios hizo algo en su vida? ¿Sí? ¿Cuántos tienen algo para dar gracias? O como para decir, ¿cómo no vas a ser gigante? ¿Sí? ¿Amén? ¿Canta conmigo y con los nenes? ¿Sí? ¿Se animan a hacer las coreos? ¿Sí? ¿Lo ven? Vamos ¿Cómo no vas a ser gigante? Si Él vive en el cielo Él me dio Él me dio A mi familia Y mi casa Y mi casa Y en el cielo Construyó Solo las voces Con palmas Todos juntos ¿Y cómo no vas a ser gigante? Si Él vive en el cielo Él me dio Él me dio A mi familia Y mi casa Y mi casa Y en el cielo Construyó Solo palmas y voces La iglesia canta ¿Y cómo no vas a ser gigante? Si Él vive en el cielo Él me dio A mi familia Y mi casa En el cielo Construyó 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 Y cómo no vas a ser gigante Si vos vivís en el cielo Vos me diste a mi familia Y mi casa Y mi casa En el cielo Construyó Última vez ¿Cómo no va a ser ustedes? ¿Y cómo no va a ser gigante? Si Él vive en el cielo Él me dio A mi familia Y mi casa En el cielo Construyó Y esto tiene una clave Ustedes sigan Que está bueno Y es que yo decida Dios me da Todo Me da la posibilidad De vencer Cualquier temor De pelear Contra cualquier gigante Aunque sea El más grande Él me dice Que me dan La posibilidad De salir Victorioso Triunfante Si tengo la fe Puesta En Cristo Entonces yo tengo que decidir ¿Qué voy a hacer para Cristo? ¿Voy a tomar esto Y luego es el mío Y lo voy a poner en práctica? ¿O me voy a chicar? Yo les voy a pedir A los grandes que se sienten Los chiquitos no Los grandes Porque los chicos Les enseñamos Siempre Que en la vida con Dios Todos son decisiones Que yo tomo Entonces esta mañana Ellos nos enseñaron Que Dios es grande Que yo puedo estar En la casa de mi papá Que Él me cuida Que Él me llama hijo Que me da la posibilidad De vencer Pero ahora yo Tengo que decidir ¿Qué voy a hacer Para Cristo? Entonces el Señor Me puede decir Que la tormenta terminó Que los secos floreció Si yo tomo Si yo tomo La decisión De seguir A Cristo Yo tengo Que tomar la decisión De seguir A Cristo Para que entonces Pueda declarar Que los secos floreció Que la tormenta Ya terminó Porque puse Mi confianza Y mi fe En el que todo Lo puede Entonces si esta mañana Tu decisión Es Yo voy a tomar esto Que los chiquis Que los chiquis Nos enseñaron Y lo voy a poner En práctica Y esta semana Me voy a acordar Dios es más fuerte Que Y más en el colectivo Estás Dios es más fuerte Que No te avergüences Porque es la mejor Declaración Que Dios es más grande Entonces si esta mañana Vos decidís Que no importa La circunstancia Que estés Por lo que estés Pasando No importa Cual sea el gigante Que esté tratando De amenazarte En Cristo Yo declaro Que la tormenta Se termina Y todo florece Y que yo voy a ser Un héroe para Cristo Porque voy a tomar Lo que me dio Lo voy a hacer mío Y cuando venga El gigante Voy a poner a Cristo Que se escudo Delante mío Y voy a pelear ¿Y saben qué? Voy a ganar ¿Saben qué? Vamos a ganar Entonces si tu decisión Esta mañana es esa Yo te voy a pedir Que te pongas de pie Si tu decisión Esta mañana Es Que tu fe Esté puesta En este Dios Que te dio La familia Que es Un Dios de amor Que te declara Que todo lo podés Que te declara Que tenés la mesa Servida Porque sos su hijo Que con él Podés vencer Cualquier temor Entonces ahora Nosotros Nosotros Nos vamos a administrar Con una canción Que dice esto Que yo voy a ser un héroe Para Cristo No es la típica Administración Porque aparte Es una canción Súper rápida Pero es una declaración Entonces No te fijes En la letra Si tu declaración Cuando la escuches Es Esto yo no quiero para mí Te pido que levantes la mano No lo hagas Hasta que no escuches la letra Porque todavía No sabes lo que dice Entonces yo a los grandes Le voy a pedir Que cierren los ojos Y los chicos Nos van a acompañar Cantando Y cuando entiendas Que es lo que Dios Quiere para tu vida Que es que sea Más que vencedor Y cuando digas La declaración De esta canción Es para mí Entonces Te pido que levantes la mano Y disfrutes Lo que la canción dice Gracias Cristo me levantó Cristo me levantó Lo sé por qué es hoy Y todo se volvió color Jesús todo transformó De tu mano De tu mano De tu mano avanza ahí Por tus sueños Yo viviré Si eres como Si eres conmigo Para la voz El árbol te conquistaré Lucharé y derribar Que en nombre de Jesús Porque en Dios En el lado está La canción La canción arranca de siempre Lo seco floreció No importa cuán seco estaba No importa hace cuánto tiempo estaba seco Lo seco floreció Porque yo me levanto Porque yo me levanto como un héroe Y peleo con todo ese gigante Porque la tormenta terminó Porque todavía no llueva Para mí En Cristo La tormenta se termina Y yo me dejé La tormenta terminó Pues el cielo ya se abrió Cristo me levantó Lo seco floreció Y todo se volvió color Y Jesús todo transformó De cara conmigo La tormenta terminó Pues el cielo ya se abrió Cristo me levantó Lo seco Lo seco floreció Y todo se volvió color Jesús todo transformó De tu mano De tu mano la besaré Por tus sueños yo viviré Seré como Seré como un héroe para Dios Amaré y conquistaré Lucharé y derribaré Lucharé y derribaré En el nombre de Jesús Seré con héroe para Dios. Yo andaré, conquistaré. Lucharé a un enemigo. En tu nombre de Dios. Solo las voces. Seré con héroe para Dios. Yo andaré y conquistaré. Lucharé a un rival en el nombre de Jesús. Porque mi Dios es mi lado. ¿Saben? El cuerpo es una acción de fe también. Así que si se animan a hacer con los nenes el E, E, E. No es casualidad que lo hagamos. Si no es como un acto de fe. Así que hacemos al cantar. ¿Se animan? ¿Seres cómo? Seré con héroe para Dios. E, E, E. Hablaré y conquistaré. Lucharé, derribaré. En el nombre de Jesús. Porque mi Dios de mi lado está. ¿Se le pongo? Seré con héroe para Dios. E, E, E. Amaré y conquistaré. E, E, E. Lucharé y derribaré. En el nombre de Jesús. Porque mi Dios de mi lado está. La tormenta terminó. La tormenta terminó. Pues el cielo ya se abrió. Cristo me levantó. Lo cielo floreció. Lo cielo floreció y todo se volvió color. Ya podemos ver la obra de Jesús. En nuestras vidas la tormenta, la tormenta terminó. Pues lo feo se abrió. Pues lo feo se abrió. Cristo me levantó. Lo cielo floreció y todo se volvió color. Jesús todo transformó. Declarado sobre algo que Dios puso en tu vida. Pues el cielo ya se abrió con fe. Cristo me levantó. Cristo me sacó de ahí. Lo feo se acabó. Jesús todo transformó. La tormenta terminó. El diablo ya se acabó. El diablo ya se acabó. El diablo ya se acabó. Cristo me levantó. Lo seco floreció. Y todo se volvió color. Jesús todo transformó. Solo las voces. La tormenta terminó. Pues el cielo ya se abrió. Cristo me levantó. Jesús todo transformó. El diablo ya se acabó. El diablo ya se acabó. Lo declaró. Lo declaró. La tormenta terminó. El diablo ya se acabó. Cristo me levantó. El diablo ya se acabó. 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 en el hueco de su mano, y no importa cuál gigante, en él no puedo vencer. Señor, esta mañana nos declaramos frente al temor, más que victoriosos, porque tenemos un Dios grande, 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 grande. No importa qué palabras usemos para decir, vos sos grande. Señor, sos el todo moridoso, sos el Rey de Reyes. Y Señor, te damos gracias esta mañana por poder llamarnos tus hijos y disfrutar de ser hijos del Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, nosotros nos vamos de retiro, ustedes se van a casa. Y esta semana, solo acuérdense de esta frase, Dios es más grande que un tiburón. Extiendan las manos sobre los chicos esta mañana, van a pasar todo el día buscando a Dios. Pero le quiero decir algo a la iglesia esta mañana, le quiero contar lo que usted hizo. Este es un país que habla todo el tiempo de la niñez y la niñez. Usted se quedó para que un chico lo bendiga. Usted se quedó para disfrutar de la adoración que hicieron los chicos. Usted se quedó para adorar a Dios con canciones de letras que hicieron los chicos. Usted se quedó para decirle a todos estos chicos, chicos, miren un segundo, esta es la iglesia de ustedes. ¿Sí? Es como dijo Fede y Mariel hace un rato, esta es la casa de ustedes. Esta iglesia los ama, ¿amén? ¿Sí? Y tenemos mucha expectativa con ustedes. Y no sé qué dicen ustedes, pero extiendan las manos sobre los chicos a aquellos que dicen, estos van a ser mejor que nosotros. ¿Amén? Así que extiendan las manos y bendiganlos. En el nombre de Jesús. Que estos chicos sepan siempre que Cristo para todos los va a cuidar, los va a respaldar en el nombre de Jesús. Que la plataforma no les queda muy lejos. Que si tienen de Dios, lo van a poder dar. Y que siempre vamos a estar abiertos a tener espacios donde cuando ellos tengan de Dios, los puedan dar en el nombre de Jesús. Los felicito a los papis que hacen un esfuerzo enorme para tener a los chicos en la iglesia, educarlos, desafiarlos en Cristo. No es una religión, es una fe, es una vivencia. Así que chicos, los bendecimos. Que tengan un día bendecido. Y mis hermanos oramos por los líderes también, ¿no? Dos veces oramos por los líderes esta mañana. Y gracias chicos por todo lo que hacen. Es una bendición. Que Dios los guarde, los acompañe, que tengan un día bendecido. Los amamos. Mi hermano, buen regreso a su casa.